Vamos a ver, Luis, cómo nace esta historia, ¿eh? ¿Y por qué? Porque tú, creo, por lo menos por lo que tu discográfica nos avanza, que eres un hombre formado como en el cabaret antiguo. Quiero decir, que te gustaba la gente que hacía el tipo de cabaret tradicional, que sí refigurado, que sí... Sí, son referentes... Que tienes iconos que son tradicionales, ¿no?, del cabaret. Sí, aunque es un pequeño, es la punta del iceberg, pero lo mío es más bien una tendencia anglosajona. Sí, sí, claro. Yo estoy influenciado de los 80, de bandas electrónicas como Socel, como los de Pesmo, y aquello me influyó bastante. Y la ambigüedad que había en aquella época de Boy George... Yo es que he acogido todo lo que era aquel boom de anglosajón, que en España también se ha hecho, y además muy bueno, pero llegó un poco... Siempre llega tarde todo. Oye, ¿y eso cómo casa con el cabaret español, que siempre ha sido mucho más tradicional, que ir vestido y pintado y pintado así... Siempre es como ya un escándalo adicional, que a lo mejor muchas veces no deja que se vea los trabajos. Pues yo mezclo... Hablando de lo tradicional, sí, tengo un poco en el sentido... Claro, tengo mis referencias también de Copla, de Canción Antigua, y lo mezclo un poco con la electrónica, con el aje este españolillo, ese en plan María Jomeini... Uy, María Jiménez. Un beso para esa gran artista, de verdad. ¿Te gusta María Jiménez? Sí, me encanta, está muy bien, sí. Lo que pasa es que no conozco muchas cosas de ella, pero siempre me ha gustado, porque tiene mucha fuerza, mucho carácter y mucho... Y sí, y siempre, claro, yo es que claro, lo oyes en casa, lo oyes a las vecinas, pues te sale ese aje español, porque latino, como se quiera decir. ¿Cómo es esto? Tú dices que estás influenciado, tú sabes lo que te gusta, tú sabes lo que quieres ser, a lo que te quieres arriesgar, pero ¿cómo lo planteas y cómo haces para que una casa de discos te respalde y puedas poner un disco en la calle? ¿Cómo lo hago? Pues haciendo bien las cosas. Si yo no sonara bien, no creo que a nadie me hiciera ni caso. Pero si necesitas hacer una maqueta, ¿tendrás algún tipo de respaldo? ¿Te lo has hecho todo tú? Me lo he hecho todo en casa yo solito, con un ordenador. Es que es lo que tiene la música electrónica. Bajo, pero esto electrónico, mira esto, se puede hacer con un bajo de acústico. O sea, tú llegas, presentas la maqueta y te dicen para adelante. Exactamente. Bueno, también es que los tiempos corren buenos. Es verdad que ya llevamos muchos años de música electrónica, pero yo creo que ahora la música electrónica por fin ha encontrado el público adecuado. Sí, pero se la ha desprestigiado mucho. ¿Por qué crees? Porque hay mucha gente que abusa de ella y no la usa elegantemente. Hay muchos niñatos y mucha gente que utiliza ordenadores y hacen secuencias muy aburridas, machaconas y la electrónica ha perdido credibilidad por eso, ¿sabes? Porque no la usan elegantemente ni abusan de ella y en plan mal, muy mal, muy mal. Bueno, para que ustedes sepan ya qué tipo de música electrónica hace Putirecords, nada mejor que ponerles una canción que sí acostumbran a salir, ya digo yo, de clubes. A mí es que me gusta mucho la palabra clubes. El clubing. Cuando éramos jovencitos, oye, íbamos de club, no se decía discoteca y eso. Suena bien. Luego vino discoteca. A mí me gusta club. O en vez de discoteca disco, a la disco, que era como más chico. Bueno, pues vamos a ver esta bonita copla, se llama, que diría la Jiménez. Vamos, la Jiménez se moriría por cantarla, estoy casi seguro. Ay, muchas gracias. Hazme el amor. Aquí la compañera Putirecords. Solo pienso en tus caricias, solo pienso en tus abrazos. Me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado. Tengo el cuerpo desolado de marereos y eseros. Tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero. Hazme el amor. Tócame un poquito, un poquito el higo. Hazme el amor. Tócame un poquito, un poquito el higo. Los domingos con el fútbol, en el bar con los amigos. Horas extras en el curro, no quieres estar conmigo. Yo doy vueltas en la cama, arañando las paredes. Tengo húmedas las brazas, es que ya no me quieres. Hazme el amor. Tócame un poquito, un poquito el higo. Hazme el amor. Hazme el amor. Hazme el amor. Tóelcome un poquito el higo. ¡Suscríbete al canal! Tu madre no la aguanto, te tiene muy dominado Dices que no tienes tiempo y no te vas pesurado Un ratito a la semana yo jugaba con tus labios Ahora ni siquiera un beso, me voy lejos de tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los demás, se supone que en igualdad de condiciones Parece que no hay igualdad de condiciones todavía En cuanto a un hombre se pinte un poco los ojos Porque me decías que en la grande superficie En una en concreto Que no vamos a hacer publicidad Por ejemplo, no te quieren vender el disco Que es algo absolutamente absurdo Tú no te gusta el disco, no te lo compras La verdad es que entiendo si ves a simple vista los títulos Por ejemplo, hay una canción que se titula Viólame Y tú cuando ves eso digo Uy, con la cantidad de cosas de violencia que hay Una cosa de esas es como no muy apropiada No muy políticamente correcta hablar de ello Pero yo lo hago con humor Es inocuo totalmente Es para que la gente se ría, se divieta Es una manera de combatir muchas tragedias La risa al final Exactamente, tomarte en plan bien y violarme Es como decirme exageradamente que me hagan el amor Es lo que hago con esa canción Es decir, eso Oye, las canciones, las letras ¿De dónde son? Porque aquí sí es muy importante No suele pasar en la música electrónica Pero aquí, en tu disco, sí son importantes las letras Sí ¿Son todas tuyas? Todas Todas Todas, todas ¿Y de dónde sale todo eso? Cuéntame Pues empezando a rimar Y estás en casa Se te pasa algo por la cabeza Y lo plasmas enseguida Coges el ordenador Y empiezas Ay, esto así, esto así, esto así Y lo empiezas a arreglar Pero fíjate lo moderno que es todo Pero incluso yo La canción que acabamos de escuchar Me ha parecido súper tradicional La mujer de toda la vida de Dios Que no viene el chulo Que no viene el novio Que no, y tal Y está solo Y al final Pues esa es mi situación de verdad No, pero al final parece que los sentimientos Y las pasiones Son tradicionales Esos son muy comunes en la España de Rocío Jurado Y en la España de... Hombre, a mí también me gustaría hablar de las centrales nucleares De la reactividad del espacio exterior De la compase de aviador Pero no, pero es lo que dice Carmele Que con lo quizás lejos musicalmente que está Claro No hay un trafondo coplero Sí, mira Claro Tiene como un toque así de... Además que... No sé si le cogí a María Jiménez La guitarrilla esa, el sampler Claro Que creo que me perdones Espero que no me... No, no, no se enfada Yo luego te tengo que preguntar un... Te tengo que preguntar algo Porque, por ejemplo Esto es una propuesta Que a mí me encanta Porque todo lo atrevido Pues está genial Pero no es atrevido solamente A lo mejor por una grande superficie O ante un público Yo me imagino yo Diciéndole a mi madre Mira mamá A mí esto es lo que me gusta A mi familia O me apoyas o qué hago ¿Cómo ha sido tu caso? Pues sí Apoyo tenido de la gente Y con... A veces choca lo mío también Un poco, ¿no? Y... Sí, chocar, choca ¿Para qué nos vamos a... Claro, claro Claro, porque es que si no No vamos a... Oye, a mí me encanta Y yo cuando me dicen ¿Estás seguro de que vas a traer esta? Como yo decido en mi programa Quien viene Pues a mí me pide Marian Conde Que quiere venir Y viene Claro Oye, si tú me voy a la nada ¿Por qué no vas a venir? Tú muy bien tratado ¿Cómo ha reaccionado tu familia? ¿Tu entorno? Mi entorno A todo el mundo le gusta Muchas veces Un día un señor me dijo Sí, está muy bien Pero yo a mi hijo No se lo enseñaría esto Hombre, es que los niños Se harían muchas preguntas también Pero también es verdad Atentos Que yo estoy trabajando en una tienda Y... ¿A los niños les enseñarían La de Mecano Mujer contra mujer? Ya, también Pero es lo mismo Al final es lo mismo A ver, es más o menos No, estamos hablando Si estamos hablando de fondo Y de educación Y no quieres que se enteren tus hijos De que existe una cosa Que se llama bisexualidad Homosexualidad Mira No vale tampoco Mecano Más allá ¿Qué pasa? Que es más bonito Y está ya con el pintado Si tienes razón Pero más allá Ah, la pinta tortillera Que tenía también Anato Roja Cuando la cantaba Y el reggaetón Y el reggaetón No, pero la idea Si lo que molesta Es el fondo Yo estoy de acuerdo Molesta Pues no lo saques ¿De acuerdo? Porque además Toda la vanguardia Es que los niños no tuvieran Ni siquiera que hacerse preguntas Que crecieran Con una pluralidad La pregunta La pregunta que se la sacan A los jóvenes Cuanto más prohíbes Más curiosidad tienes Claro, exactamente Y si sigues prohibiendo Al final estas tallas De alguna manera Boom Yo estoy aquí Porque algo en la sociedad No va bien A ver Y yo probablemente Estoy muy cerca De todas las cosas que cantan Algo raro pasa Y bueno Estoy muy cerca Pero me estoy imaginando Gente que está en su casa Que no tiene nada que ver con esto Que diga Esto me parece una provocación Simplemente por el lenguaje ¿Tú qué les dirías? Porque es verdad Que además del concepto Que yo lo entiendo A veces soy directo Soy muy directo Pero bueno ¿Qué dices ante la gente Que pueda pensar Que esto es una provocación? Una provocación Pues que le voy a decir yo Pues que tiene que haber Todo la vida Y que es peor Que se vea en televisión Una guerra Y que salgan Totalmente O que vendan un juego Que se llama San Andreas Y lo están cogiendo niños De 15 años Exactamente O que oigan reggaetón Que es sexo con ropa A mí me van a decir Que es puti record Y puti record es inocuo Es que ya solo con el nombre Pues pueden pensar Que es verdad Mira cojadla y folladla Claro Es que justo están diciendo eso ¿Quién está dispuesto? Oye en cualquier caso A ti te gusta provocar Es una Sanamente Es una forma Es una forma de ser También no enfrentarse A la música Y de terapia Aunque no lo parezca Soy muy tímido Y muy inseguro Aunque no lo parezca Y esto me sirve a mí Para practicar Esto Lo que soy por dentro Que soy un conflicto horrible De verdad Eso es Esto te arregla Algunos de los conflictos Marc Palmos Maravilloso Socel Tenía un LP que se llamaba Non stop erotis coverage Y me he cogido un poco La referencia de ahí Canciones preciosas Change the blood Qué maravillosa es esta canción Y tú en tu vida real Eres tan directo Sí, sí, sí Yo así Pero hombre En el trabajo No me dejan ir así A ver, a ver ¿Tú tienes un trabajo estándar ¿También? Sí, sí La gente que me va a ver Me va a reconocer Sí O sea que tú trabajas En un sitio En una jodida tienda Así Al público Y así desde luego No se puede ir Así es directo Y estoy harta ya Aguantar así Las ajenas Ya necesitas fama Dinero Ya necesitas fama Dinero Y hombres Para que te saquen De esta aventura No sé si la música Ya no da El caballero Te va a sacar de la tienda Ya verás Pero no sé si te habrá pasado Porque también tiene que ser Muy gratificante Digo yo Que cuando alguien Tiene un estilo tan especial Pues la gente Y tan diferente Los fans que te salen En verdad Seguramente empezarán a invitarte Y te encontrarás Entre tu público Gente que se quiera unir a ti Y que adota tu estilo A mí me encanta cuando empiezan Empiezan a firmar Digo Joblin Que dibujo Pero si en esta redacción Tienes un montón de clases Es verdad Es que es nuevo para mí Es Cuánto hace que saque el TLP Ya No hace ni Ni seis Yo qué sé Tres cuartos de año ahora ya Y está muy bien Lo de los fans Es genial Oye ¿Cómo son tus directos? Mi directo es como puedo Porque no sé tocar guitarras Y aunque no os lo creáis Tampoco soy músico No sé leer una partitura de Solfeo Pero utilizo la creatividad Y la alta tecnología Para hacer lo que oís De gracias también a eso Y te acompaña más gente Paul McCartney tampoco sabe música Es verdad El de los Beatles Que no sabe Solfeo Ni Evangelist No, no Y fíjate De los mejores compositores del mundo Yo concretamente Solfeo lo utilizaban Yo creo Los antiguos Para plasmar la música en papel Pero no es grabadora Anda ya Adiós Solfeo Con perdón de la gente Que está Los pobres estudiando ahí ¿Y esta creatividad ¿Y esta creatividad de cuándo te viene? ¿Ya en el colegio tú de repente necesitabas...? Yo siempre he sido muy creativo Siempre dibujando Siempre haciendo... Bueno, te pintas tú Te maquillas tú Sí Pues dibujarás de maravilla Porque es que lo amo Gracias, primal Es verdad Ay, qué bien Ay, qué me encanta Hombre Oye, ¿hay algún tema en este disco que sea un poco distinto a lo que hemos oído? Porque no sé que trate igual de un tema... Realmente, ¿sabes qué pasa? Intento plasmar... No les he conseguido todo lo que quería Porque me quedan muchas cosas por aprender O sea, hay cosas... Hay algunas canciones que yo las quitaría Que no son tan eficaces como yo deseaba Porque, claro, no soy un portento Como pueden ser los que hemos hablado antes Pero vamos Pero tú le pones muchas ganas Si muchas veces es más importante las ganas que le pones Oye, había una referencia explícita aquí a la música Que es la de Boy George Que me decías antes que te gustaba mucho además Todo el comportamiento de él Sí, sí O sea, Boy George me gustaba su imagen Era un hombre que rompió en aquella época En los 80 es que fue... ¿Y te gustaba la música de The Culture Club o no? No tanto Porque estaba bien Me gustaban las pintas de él En aquel entonces Exactamente Porque abarcaba todo lo posible y ha habido y por haber O sea, yo es que he visto referencias de ahora De lo que sale Jean Paul Gaultier Que sale Alaska Que sale... Por favor Yo así a Boy George De verdad En serio Se ha puesto de todo Hombre, no tenía cuerpo para tener estrechece Porque era gordito y era ancho Pero es que es increíble Yo ahora mismo te estoy viendo un poco rollo Galeano Fíjate Sí, un poco Galeano Sí, de verdad Puedo inspirar muchas cosas Depende de las referencias que tenga cada uno Claro, claro Tú vas a Trujillo Que es donde naciste Todo en mi barrio A ver, tú vas a... No, no, cuéntame Porque además este hombre Porque es un cacereño Imagínenselo en la España dura Claro Tú vienes, no vienes de una ciudad Es tan modernísima Que hay cuatro Y en España no vamos a citarla Pero el resto dura Es muy duro la vida Cuando... Nací en Trujillo Pero de aquel maravilloso pueblo No recuerdo nada Porque me vine desde seis añitos Soy un madrileño adoptado Madrid me ha dado todo Es que eso es otra historia Madrid me ha dado todo No tiene que ver Es que era... Est andar por esas calles Y ver de todo En los 80 era maravilloso Mirabas allí Y mirabas a una con un no sé qué Mirabas para allá y... Oye, ahora está peor la historia Que en los 80 Porque el otro día me decía Lola Montes Que no sé si la conocerás Una chica cubana Que hace shows En los bares de Chueca Me contaba... Contaba en Cuba Vamos, me la encontré en Cuba Exactamente Y estaba contándole a las chicas de allí Que ella se había imaginado Que España era otra cosa Que Madrid era otra cosa Porque decía Claro, yo vivo en Chueca Y no pasa nada Es... Dice el paraíso Dice Como se te ocurra Salir Fuera de las cuatro esquinas de Chueca La gente empieza a insultar Dice Y yo no sé Eso es algo para pensárselo Porque Dices ¿Te vale la pena vivir en un gueto? Siempre Porque es que Donde está la modernidad de Madrid Está muy central también Pero si nos pasa a nosotros Mira, yo a veces me he dicho ¿Cómo soy tan...? Y es que es la naturaleza humana Cuando veo algo diferente O distinto Tendemos a mirar A criticar A decir Es que, Jolín Hay que entender un poco también ¿Por qué me llaman maricón? No estoy acusando que me lo llamen Pero... Pero es que es así Si con lo nuestro... ¿Por qué crees tú que te llaman maricón? ¿Por qué? Porque... ¿Tiene que ver solo con el aspecto? ¿O tú crees que hay más miedo Que a otras cosas Que al aspecto físico? Es que no sé por qué No sé por qué lo hacen Yo nunca me lo he preguntado Bueno, me lo he preguntado Pero no sé por qué lo dicen Ni por qué, ¿no? ¿Ves aprendiendo a llamarles? No lo sé Esa es una persona educada Una persona educada A lo mejor lo piensa Pero no te lo dice Es que no sé Es un poco complicado Pero bueno En cualquier caso No es un insulto Quiero decir Ven que es una persona distinta Y lo único que se les ocurre Es esa palabra Pero es una tontería Pero vamos a ver Que gracias a Dios Yo creo que vamos evolucionando De pequeño Cuando tú dieras la palabra Maricón era un insulto Pero ahora mismo Los maricones Entre los maricones Dices Jopé maricón Y no es un insulto ¿Verdad? Porque ya no se puede insultar Estás obligado Por lo menos yo lo pienso Hay más tolerancia Y bueno En Madrid pues está Está mejor en algunos sentidos Otros no Por ejemplo ¿En cuáles crees tú Que socialmente estamos perdiendo? Pues hay más tolerancia Por alguna parte Y por otra parte Sigue habiendo de todo Es que sigue habiendo de todo Pero vamos mejorando Aunque la cosa de la creatividad Y la música Como en los 80 No hay nada Porque salíamos de una dictadura Pero en los 80 Costaba mucho también Sí Escenificar todo esto Que significáis Algunos Por ejemplo Este hombre Tan como lo ven ustedes Este artista Viene de grabar Una cosa para Televisión Española Exactamente Para La 2 Un programa musical Muy estupendo Donde tiene cabida Mucha gente Que luego se pasa por aquí Sí señor Porque Porque nos da la gana De que ustedes también Se enteren De que hay otras maneras De hacer música Entonces ¿Qué ha pasado en ese programa? Que son la hostia de modernos Pero que en un momento dado Te dicen A ver si me ponen Haznos algo Haznos algo De los 80 ¿No? Y tú vas ¿Y qué haces? Pues a ver A perra Es una perra Pues a ver Es que mirad Lo que se le ha ocurrido Pues a ver Es que has hablado Que no mentira No Tú dices Es que me La forma de plantear la pregunta O sea Me la has contado Pero me pierdo Me he perdido Tú llegas a televisión Y te piden Que para poder cantar Este bonito tema Ya hazme el amor Tienes que utilizar Una versión Sí perdona Pues no me ha parecido Muy bien la verdad Porque ha sido todo Muy precipitado Y ha sido como También obligarte A actuar Con Con 3 o 4 teclistas Por exigencias De De X cosas De escenario De tecnología Pues me parece mal Porque te condiciona Si tú eres un artista No te gusta Que te digan Lo que tienes que hacer Porque si empiezan así Acabarán diciendo Que te pongas X zapatos Y hagas X cosas Que no es lo correcto Entonces A ver Como te diría yo Que no me ha parecido bien Pero lo he tenido que hacer Y va a gastar la tecnología La trampa La trampa Ha sido La trampa ha sido Ellos te han dado La versión que querían que hiciera Que me imagino que diría Pues que bien Porque este no va a hacer La Lola Flores ahora No La hice yo La has elegido tú Si Bien La versión Saben ustedes De qué canciones De Shack It To Me Toma De Almodóvar Y McNamara Se han dado cuenta Que en esa era Bastante más terrible Que la que has presentado Que esta que acabamos de presentar Si porque se hace Apología de la droga Si Y es en plan Como te digo yo Es todo pues en plan gracioso A mi me parece muy simpática La canción Una cosa es que luego Uses droga o no Pero yo que se Es que me parece simpática Y graciosa Y punto Y me gusta Y esa es otra cosa Que hemos hablado un poco Antes de entrar Y que me gustaría Que a la gente se lo contara Sobre todo a la gente Que no Que no les gusta demasiado Todo esto que estamos viendo Y que les parece Que esto es El fin del mundo Pero me has dicho antes Que no sabías Ni de lejos Lo que era una raya de cocaína Ni un peta Ni nada No en serio Yo me siento muy orgulloso Pero no sé lo que es eso Y seguiré sin saberlo Porque yo es que quiero seguir Con 80 años Y llego Con esto íntegro Que no está muy allá esto Porque se me va la olla mucho Sí pero un poco destruirse Pero jamás he tomado Una raya de coca Una pastilla No te has drogado en la vida Nada Hombre si me he cogido Algún pedillo de alcohol A ver si Pero hombre Estamos hablando Pero pedillos de alcohol A ver quién te va la primera vez Me da miedo De que alguien me meta algo así Como pasó un día Un chaval me hizo así La boca Uy tú dijiste Va a ser que no Lo tiré Le digo Me has tirado mil duros Me dijo algo así Me has tirado Pues méteme otra cosa Y no una pastilla Estás haciendo más canciones Porque yo te lo tengo que preguntar ¿Quién se ha reído por ahí? Todos nos hemos reído Una rata Estás haciendo más canciones Estás creando ahora Y ahora por dónde vas ¿Por dónde voy? ¿Haciendo canciones dices? Sí Pues estoy haciendo un rock para Villatoro Para el hombre este ¿Al pintor? Uy es cachontísima Villatoro es tremendo Villatoro estuvo muy cerca de Fanny Más Nomada Uy pues sí Porque coincidí con él Me arrastró Y dije Tengo que conocer a la puti Porque es muy graciosa Estuvimos comiendo Me embaucó Me estuvo para acá Vaya me llevó Vamos Yo encantado Cuando me cuidan Yo me abro Me abro de corazón A mí me da que no te cuesta mucho A mí me da toda la sensación ¿Te han dicho Que eres carne de Almodóvar? Almodóvar yo la he visto varias veces Pero vamos no sé Se habrá fijado en mí Si no Bueno Hombre fijarse se habrá fijado Supongo que sí Espero que sí Yo le respeto mucho también Sí ¿Te gusta el cine de Almodóvar? Almodóvar o crees que ha hecho algo Sí me gusta Sí me gusta Ha hecho mucho por todo Por el Calarén En concreto Por todo Sí porque tiene un ¿Qué vamos a hablar de Almodóvar? Por favor Yo no le conozco tampoco tanto 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 Pero ¿Qué te voy a decir? Que sí me gusta Claro que sí Oye ¿Cambiarías por ser comercial? Tú imagínate que ahora te dicen Mira Te hacemos un proyecto Pero tienes que cambiar muchas de las cosas No solo en tu aspecto Sino también en tu música ¿Te compensaría o no? Es que es muy fuerte Hombre eso Por dinero a lo mejor sí Porque es que no tengo un duro La puti es pobre Mira que gorro He encontrado el rastro Pero con mucho talento Ay que bueno Por favor Pero claro Es por dinero Hija mía Es por dinero Pero nunca pierdas lo natural que eres Eso claro Claro Porque la ciencia Así he salido yo a las 4 de la tarde De casa Tú sueles salir así a las calles Ya no Ya me he retractado un poco Antes era más inconsciente Era más joven Era más Más alogada Mi vida apareció en videoclip Y yo por ahí Saltando por los Mi vida apareció en videoclip Y me tiraban flores Me tiraban flores Amara Laura Con maceta ¿Tu vida se ha parecido alguna vez A lo de Amara Laura? Ay Que esta hora tan requete Que te dará un poquito Amara Amara Laura Ya esa la Esa Que mi vida Realmente no he escuchado Habla de un poco Es un poco irónica La canción Para que la gente No vea la MTV Es otra manera Porque los que salen Pues se acuestan con la gente Antes de casarse Y eso Y esta canción Preconiza todo lo contrario Ya ya Hay que esperar Yo la puta le veo Yo la puta le veo Pero es igual Pero más directo Yo lo que busco es eso Alguien que me quiera Me cuide Y al que ponerle un desayuno Con las mañas Oye por cierto Oye por cierto Soy muy defente En serio Por cierto A mi me gusta A mi me gusta hablar Con gente como tu Tan clarita Y eso De algunas cosas Que no están demasiado claras ¿Tú te casarías con un hombre? Quiero decir Ya sabes que ahora Tenemos la posibilidad De casarnos Sí Pero lo de casarse Es como palabra de iglesia Eso es No, no Ahí voy De iglesia Yo es que eso ¿Tú crees que eso arregla algo? Si a él le importa A él le gusta Y para él es necesario Y es importante Yo me caso Lo hago por él Yo te veo casando Bueno pues Ya sabes Si alguien Que nos está viendo O debajo de un puente Si alguien que lo está viendo Le gusta la Putirecords Ya lo saben ustedes Su éxito se llama Hazme el amor Y ha sido un placer Muchas gracias a vosotros Gracias por el caballero Nos vemos por aquí algún día Nos vemos a la publicidad Y volvemos a ver Pero no da suerte De verdad Esto es demasiado corazón Y volvemos a ver